Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora De hacerles un homenaje A la gente jugadora Sus cuadras y sus caballos De mi estado de Sonora Las palmas del compabeto Su caballo el sonodino También su cuadra dorada Con su famoso bambino Disculpen si alguno de ellos Se me queda en el camino Nos vamos a la Caitento Con su cuacuel vomitado También la cuadra Chanito Con su ye tan afamado La Zamora y su princesa Nunca se nos ha olvidado Esa cuadra Los amigos Conocida donde quiera Con sus vieguas tan famosas La dama y la nopalera También con el tacu Tampoco no se me olvida Tampoco no se me olvida Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Naborboa Porque el tiempo es muy cortito ¡Vamos a Naborboa! 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 Es hijo de Valiangiro Le dono una chula estampa Su dueño el sr. Macías El del rancho La Viznaga Pero el obsequio de cumpleaños Criselo llevó a su padre El regalo le pusieron De Odessa emprendió su viaje Y allá en la cuadra Macías Que el viento empezó a entrenarse La primera que jugó Con el furioso en Arriaga Se abrió poquito al salir Y Javier lo acomodaba Trae mucha clase el regalo Y bien maciza sus patas Uy, 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 uy Vámonos a Chusto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.